Rusia informó que hasta el momento un análisis inicial de los datos de su vacuna contra el coronavirus Sputnik sugiere que tiene un 92% de efectividad. El análisis intermedio se realiza después de 20 casos confirmados de COVID-19 entre los participantes del ensayo de fase 3 que recibieron la vacuna o un placebo, según un comunicado de prensa del Fondo de Inversión Directa de Rusia. La vacuna se encuentra en fase 3 y participan 40.000 voluntarios. El fondo que participa en el desarrollo del biológico ruso informa de que más de 16.000 personas recibieron las dos dosis necesarias de la vacuna y más de 20.000 recibieron la primera dosis durante la fase 3 de los ensayos. Cabe recordar que en Rusia se encuentra en estudios una segunda vacuna y el presidente Vladimir Putin dijo que su nación está a punto de registrar su tercera vacuna contra el coronavirus. Añadió que está dispuesto a cooperar con todos los demás países en materia de vacunas. Putin también aseguró que todas las vacunas contra el coronavirus rusas han sido efectivas. Rusia está registrando 350 muertes al día por COVID. De momento, el país se resiste a imponer un cierre en fronteras y comercios y espera la vacuna. Las Punic se administra en dos dosis, en un intervalo de 21 días y consta de dos componentes. El primero se basa en el adenovirus humano tipo 26 y el segundo en el adenovirus humano combinante del tipo 5. Rusia producirá este mes 500.000 dosis de la vacuna, según anunció el gobierno de Putin, informó Rocio López Fonseca.